La misión que te encargué queda cancelada. ¿Está claro? Creían que no podía suceder nada peor que hacer la mili en Melilla. Estaban terriblemente equivocados. No han muerto más o menos. Las estadísticas del ministerio han desmuzgado. Morirás en chafarinas. Me estoy jugando el cuello por ti y a ti se te olvida decirme que ya lo tenías todo resuelto. No te pongas así. Me pongo como me da la gana. Morirás en chafarinas. Jorge Sán, María Barranco, Óscar Ladoire y Javier Albalá. Desnúdate, cabo. Morirás en chafarinas. ¿Un asesino a sueldo? Si le hubiera cambiado esa guardia, Villalba seguiría vivo. ¿O no? ¡Tiro! ¡Tiro, rápido! ¡Tiro, señora chaval! ¡Ni menos en un servicio de armas! Hacer la mili puede ser una aventura peligrosa. Hacia lo que a la quiera. Morirás en chafarinas. Una película de Pedro Olea. Morirás en chafarina. Amén. Morirás en chepil Border. Morirás en chorarinas. ¡Tiro, rápido! Tu vas.